¡No te atormentes más, Hermilo, por favor! He dado vueltas y vueltas a esto. Y solo entiendo que quizás alguien quiso entrar a robar y don Chuchi lo sorprendió. No creo que así hayan sucedido las cosas, don Hermilo. ¿Tuviste algo, Pascuala? Cuando usted llegó y le di la noticia, no me dejó terminar de hablar y decirle que cuando yo entré al despacho había una persona ahí. ¿Quién era, Pascuala? El fuereño, Genaro Onqui. Todo está muy claro, Leonardo. Genaro mató a don Chuchi y lo hizo por la espalda como el cobarde que es. ¿Genaro? Podría ser un ladrón, haberse burlado de mí y todo lo demás, pero no es un asesino. Es incapaz de matar a nadie y mucho menos a don Chuchi. No tendría ningún motivo. Seguramente lo confundió conmigo. A mí sí tiene por qué matarme. Genaro tampoco tiene ninguna razón para matarte. Por Dios, Hermilo, piensa en lo que dices. La razón de Genaro para que yo desaparezca eres tú, Leonardo. Seguramente se enteró de que tú y yo vamos a casarnos y quiso matarme para impedir la boda. A estas alturas yo lo creo capaz de todo. Buenas noches. Hermilo, no sabes cómo siento la muerte de Chuchi. Y ahora que sé quién es el culpable, yo lo siento más, padre, créame. ¿Quién es el culpable, Hermilo? Genaro, honky. No, no puedo seguir oyéndote. ¿Dónde te has metido, consejo? Llevo horas buscándote por todas partes. Y ahora, ¿por qué tanta prisa por encontrarme? ¿Quién no sabe lo que pasó en el capén? No, no sé. ¿Y tú? Pues, ¿qué pasó, Guadalupe? Mataron a don Chuchi Ríos por la espalda. ¿Estás seguro que el que se murió fue ese viejo? Completamente seguro. ¿Por qué me lo preguntas? Ya no tienes por qué tener remordimientos de las mentiras que echaste a don Hermilo sobre ese tal Genaro. Ya viste lo que hizo. Permiso. Pascuala. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Dónde estaba Genaro cuando lo viste? ¿Tenía alguna pistola en la mano? Yo no vi ningún arma. Pero, pues, entonces, ¿cómo le pudo disparar por la espalda si no traía pistola? Arcadio, mi mujer está muy nerviosa. No la revuelvas más. No, 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 no. Si yo no revuelvo nada. Solo necesito saber cómo ocurrieron las cosas. Si a don Chuchi le dispararon por la espalda y Genaro entró por la puerta, pues no pudo ser él. Pues, eso sí es verdad. Ni modo que le disparara y luego se pusiera enfrente de él. Mejor se hubiera alargado. Sí, puede ser. Pero, de todas formas, yo lo vi ahí. ¿Tú lo viste disparar? No, no. Yo nomás soy mala, eso que me despertó. Y en cuanto llegué al despacho, es que viajé a Genaro junto a don Chuchi. Pero no lo vi matándolo. Pues, eso es precisamente lo que le tienes que decir a las autoridades y te preguntan. ¿Estamos de acuerdo? A ti te corresponde esto, Muñotes. ¡Gracias! 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 Te paga, Odilon Te la regreso si me das un abrazo Odilon, yo... Cada quien sabe cuál es su destino, Beltrán Dios lo quiera y esto no sirva para que se arruine tu vida Yo te quiero mucho Y que Dios reciba En su gloria a nuestro hermano Chuchi Ríos Hombre de buena fe Honesto, trabajador Y querido por todos nosotros Él se nos adelantó hoy para prepararnos el camino Dios lo bendiga Maldita Leonarda Todas las desgracias que han caído sobre Nahuatsen Son culpa tuya y de tu amante Ni siquiera fuiste tan mujer como para retenerlo Como para irte con él de una buena vez Cleotilde no es el momento ni el lugar Además te pido que respetes a Leonarda Yo no voy a permitir que... Entiéndase de mí Esta mujer tiene que pudrirse en el infierno junto con su amante Además de vividor y de ladrón Resultó ser un asesino ¡Cállate, Cleotilde! ¿Por qué te duele tanto que te diga la verdad? A ver Siempre supe que estabas marcada de verdad Pero nunca me imaginé que por el demonio... ¡Basta ya, Cleotilde! No tienes ningún derecho a expresarte así de la gente Y mucho menos su hermana primeramente Y siendo tan católica como aparenta ser Debería saber que este lugar merece un respeto Y el dolor de la gente que está aquí en este momento también Y ustedes, llévense a su hermana ¡Llévensela de una vez! ¡Generlo! ¡Generlo! Yo sabía que no podías dejar Tenías que volver Cuando te diga por qué regresé No creo que te dé tanto gusto No importa por qué lo hayas hecho Lo importante es que estás aquí de nuevo Y esta vez no te voy a dejar ir, Genarón Braulia, felicitas Anoche mataron a Don Chuchi Ríos Milagros me lo acaba de contar Pero no veo que tenga que ver eso contigo ¡Todo! ¡Todo! Para estas horas todo un aguacen creerá que yo soy el asesino ¿Por qué dices eso, Genarón? Te lo voy a contar, Braulia Siéntate, por favor Y espero que tú sí creas en mí Cleotilde no tiene recato ni perdón de Dios Me dieron ganas de darle una pofetada para callarla De ninguna manera se justifica que te haya agredido Y mucho menos frente a todo el mundo Cleotilde me preocupa mucho, Nana Cada día la noto más amargada, más enferma Me odia tanto Después de todo lo único que hice fue enamorarme de un hombre más joven que yo Quizás me engañó, se burló de mí, pero... Pero no es un asesino Todo está muy confuso Y lo peor es que no podemos hacer nada para disipar esas dudas A ver si puedo hacer algo Tengo que encontrar la manera de hablar con Genaro Y preguntarle de frente si él fue el que mató a Chuchi Y si fue así, ¿qué motivos lo movieron para hacerlo? A ver si en mi cara se atreve a negar o aceptar algo Pero hija mía, ¿dónde lo vas a buscar? Nadie sabe dónde está Nadie lo ha visto por aquí Pero que alguien que pueda decirme dónde está Genaro Y te juro que me lo va a decir Quizás no debí volver, pero no tenía otra opción No quería irme pareciendo culpable Pues tienes que encontrar la forma de comprobar tu inocencia ¿Qué pasa, Milagros? Todo el pueblo anda comentando que Genaro mató a don Chuchi por la espalda Porque lo confundió con don Hermila Al que sí quería matar para impedir su boda con doña Leonardo Y yo no me puedo tragar Es como le hizo Indalesia para ganarse así a la Beltranero Ella no hizo nada Con tener un hijo del San Luis en las entrañas es suficiente De haberlo sabido ¿Qué? Pues yo hasta me dejaba Estás loca Ya ni te acuerdas cómo se ponía Cuando cualquiera de nosotros se le acercaba Con perdón de todo lo que la quiero Yo estaba muy loca con él Nunca pensé que iba a estar en esta situación Para mí la Beltraneja era como mi dueña Bueno, bueno, ya A lo hecho, pecho ¿Qué? ¿Se quieren quedar sentados aquí para toda la vida? No Yo lo que quiero es que pensemos en lo que se puede hacer Yo me voy a ir con mi hermana Ahí tiene el lugar ¿Y qué vas a hacer? Conozco a alguien en Uruapan Que nos podría ayudar a poner un salón Más pequeño que el de la Beltraneja Pero al fin nos daría para vivir ¿Y tú lo regalcarías? ¿Por qué no? Algo aprendí de estar tantos años en la barra Pues yo voy si vamos todas ¿Vamos? ¿Vamos? Pues entonces no perdamos más el tiempo ¿O qué? ¡Oscar! Ya te lo dije antes, Milagros Eso no es verdad Y no quiero que hagas caso de chismes Tú no has dicho que él está aquí, ¿verdad? Ay, no Ni lo mal de Dios Se me viene todo el pueblo para la casa Con permiso No va a decir nada, Genaro No te preocupes Si como ella dice Alguien mató a don Chuchi Pensando que mataba a don Armilo Entonces yo creo saber quién fue ¿Quién? El hombre que yo vi anoche huyendo del Capén Pudo haber sido Consejo Cerratos ¿Estás seguro de lo que dices? Tuvo que haber sido él Genaro, tú mismo me dijiste Que no lo pudiste ver bien Que estaba muy oscuro El hombre que yo vi Concuerda perfectamente con Consejo Ese hombre es capaz de todo Buenas tardes Doña Leonarda Ruan En persona ¡Qué barbaridad! ¿A qué se debe el honor de su visita? Como usted comprenderá No es fácil para mí venir hasta aquí Pero la urgencia que tengo Sobrepasa cualquier límite Necesito saber dónde puedo encontrar a Genaro ¡Uy! Ese muchacho no ha venido por aquí Señora Quizás no en estos momentos Porque seguramente está en otro lugar Por lo que sucedió con Chuchi Ríos Pero supongo que la del traneja Sí sabrá dónde se encuentra ¿Qué le pasó a don Chuchi? Anoche lo mataron en la quinta del Capén Le dieron un balazo por la espalda y Genaro es sospechoso Dicen que lo mató Confundiéndolo con Hermilo Porque está celoso de mi boda con él ¡Qué barbaridad! Pero como le digo, Genaro no ha venido por aquí De hecho, hace mucho tiempo que no lo vemos A Beltraneja no le podrá dar ningún dato que le ayude ¡Vaya, vaya! Algo grave debe pasar para que Doña Leonardo Juan Se digne pisar este lugar de perdición Ya no está caliente tu cama, ¿verdad? Genaro Te le dije que por acá no ha venido Es cierto Por ahora San Luis también se me perdió de vista Pero ten la seguridad De que no va a tardar en regresar a mi lado Y por mucho que te pese Ahora Será para siempre Aunque supongo que a ti ya no te importa Y que me dejas el camino libre para amarlo como se merece ¿Te vas a casar con el dueño del café, no, no? Efectivamente Me voy a casar con Hermilo Jaimes Un hombre extraordinario Un hombre como el que nunca aspirarás a tener Con permiso ¿Qué piensas? En lo que pasó con Don Chuchi No te preocupes más Mi papá te va a ayudar a salir de esto Es que por más que pienso no le encuentro la salida Hay un testigo, Braulia No importa lo que diga yo Nadie me va a creer después de que esa mujer diga que yo estaba junto al cuerpo No pierdas la fe ni la esperanza, Genaro Tal vez lo mejor será que me vaya Y que el pueblo completo piense lo que le venga en gana No, no lo hagas, Genaro Espera un poco Dame la oportunidad de ayudarte Déjame demostrarte cuánto significas para mí Agradezco mucho tus intenciones Pero no veo qué podrías hacer tú Tú nada más confía en mí Permiso en nombre de Dios Padre María Purísima, el curarse en persona Sí, vino a ver lo de los huesos Ay, qué bueno Nosotros ya no sabemos qué hacer con esa mujer Pues a ver si yo lo sé No estoy tan seguro Los cuartos están arriba Véngase, padre ¡Oye, Inme! ¿Cómo sabes que los cuartos están arriba? Es que... No, pues... No sé Me lo imagino Es que en estos casos los cuartos siempre deben estar arriba ¡Ya cállate! Venga, padre Venga, por favor Por favor Todo el mundo sabe del asesinato de don Chuchi Ríos Todos comentan quién lo mató Y ni usted ni su gente se han molestado en ir a Alcapena a interrogar a Pascual A la única que vio lo que sucedió ¿Da usted la impresión de no querer atrapar a Genaro Onqui? No, don Hermilo No es lo que usted piensa Claro que me estoy moviendo No he ido a su casa para no incomodarme en un momento tan doloroso para usted No me convence usted, don Consejo Por eso he traído a Pascual A ella le dirá lo que vio A ver Mi marido y don Hermilo estaban afuera Don Chuchi llegó y decidió esperar al señor en el despacho Me fui a dormir Y un malazo me despertó Corrí hacia el lugar y encontré a don Chuchi tirado Muerto Y a Genaro Onqui junto a él No, 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 no vayan a tocar En estos casos hay que proceder con lujo de violencia ¡Padre Arceo! ¡Hereje! ¡Hereje! ¡Pagana! ¡Magia negra! ¡No se acerquen! Dime en este momento, ¿qué estás haciendo con esos huesos? No, no los ve así Que se debe sentir bien feo ¿De qué me estás hablando? Es mi mamá, Jacoba ¿Qué? Y no me gusta que cualquiera la ande viendo así como así Rutila, exactamente un minuto Para explicarme qué significa esto ¡Ay padre, no se enoje! ¿Se acuerda cuando usted nos dijo que fuéramos a sacar los restos de nuestros difuntos para guardarlos en urnas? Sí Pues cuando Porfiria y yo los desenterramos Sentí que era muy injusto dejarla en un lugar tan frío y tan húmedo Esto es increíble, Rutila Esto es increíble, Rutila Y fuiste capaz de dejar la casa de tu hermana Venir a este antro Y siempre cargando a tu madre Digo, a los huesos de tu madre Es que yo sí la quiero, padre No se puede querer a unos huesos No, padre, usted Porque no tiene corazón ¿Y no? Pero yo no puedo vivir sin mi mamá, Jacoba ¡Ya háganle como puedan! ¡Qué estás descansando! ¡No quieren quitar a mi mamá! ¡Sepárenla de la casa! ¡Déjame la quita! ¡No le déjenla! No estoy segura de que sea el mejor momento para esto Pero quería que tuvieras el vestido listo cuanto antes Gracias, profesora Es precioso Leonardo ¿Hermilo y tú han pensado en retrasar su boda por lo que pasó con Chuchi? No, no hemos hablado de eso, pero no lo creo Quizás suspenderíamos el festejo, pero no la ceremonia religiosa ¿Te sientes bien, Leonardo? ¿Qué quería Genaro el día que vino a verme? Es muy importante que me lo diga Gildarda, por favor No es posible que vivas con esa angustia cada vez que escuchas el nombre de Genaro ¿Estás segura de quererte casar con Hermilo? Es lo único que me mantiene en pie, ¿no? No me voy a casar con él Entonces quédate tranquila y deja de pensar en Genaro Hermilo te necesita más que nunca Vamos a investigar, don Hermilo Y en cuanto tengamos a ese muchacho Lo vamos... Voy a entrar, no me importa que esté ocupado ¿Qué hace usted aquí? Si viene el asunto de Palemón Ya le dije que eso lo vamos a... Vengo a hablar del asesinato del señor Chuchi Ríos Genaro es inocente Esa noche, él y yo estuvimos juntos Si el amor no tiene edad Mi razón es mi voz Raúl Gracias por ver el video